Acompáñenme a dibujar con grafito. Lo que utilizo es un portamina, un lepicito 6B, un difuminio, lepicero de gel blanco y otra mina. Lo primero que hago es sombrar el cabello en un tono medio y luego lo voy agregando a la sombra. Y para esto siempre me guío de una imagen referencial. Luego suavizo el trazado con este difuminio y luego con la ayuda de este borrador eléctrico le voy sacando las luces al dibujo. Aunque también se puede hacer con un borrador normal. Y en este caso para darle más forma al cabello, con la mina voy trazando esos como cabellitos. Y remarco nuevamente las sombras con el lápiz 6B. Ahora para el rostro, como no quiero hacer realismo, sombreo intencionalmente así como para que se vean las líneas marcadas. Y esas líneas trato de hacerlas en una sola dirección. Y como errores siempre se cometen, cuando me paso del trafito con un limpiatipo le quito el exceso y queda como nuevo. Y para lo que queda del dibujo, normal, lo delineo y luego lo sombreo con líneas verticales. Y al final para sacar más luces con el borrador eléctrico se las doy o si no con el lápiz de gel. Y con esta explicación no creo que cuente como tutorial, pero al final así quedó. Espero que les guste.